Adiós, corazón, aquel día empezó y comenzó a sonreír, porque la frase te abrió y por la cara te seguí. Diciendo así con amor, Señor, adiós, corazón, si usted quiere conversar con su amor, quiero que de verdad en mi presencia te corrompó, quédate casi sin el mar, cuando dijiste con tu adiós, hasta mañana, corazón. Adiós, corazón, de tu mano iba a otra mano, adiós, corazón, quédate casi sin el mar, cuando dijiste con tu adiós, hasta mañana, corazón. Adiós, corazón, de tu mano iba a otra mano, cuando dijiste con tu adiós, hasta mañana, corazón. Adiós. 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 pero si es casi, con la solucion. Dejame que te diga despacito, momoncito, momoncito, dueña de mi corazón. Amén. ¿Dónde está el cuello de mis ansias y fe? ¿Dónde la razón de mi interés a desazón? ¿Dónde? Si muero suelo que me voy encantando Si no hay un rato que empezó a montarlos ¿Dónde está la fuerza de luchar con ti? ¿Quién le dio a vos al acento de vos? ¿Quién lleva de luna en la suerte de ansiedad? ¿Quién le dio al cielo según el camino? ¿Para poder unir nuestros destinos? Y así lograr nuestra felicidad Todo es amor Y la risa y tú jugando en el rumor Y el risa y el cantando en la flor Buscándola por amor Todo es amor La rosa y yo trepando en tu alcohol Debo temblar mansión Y el cantando en tu alcohol Todo es amor La rosa y yo trepando en tu alcohol Debeba así temblando en tu alcohol Buscando amor 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 No me hablas eso conmigo No me hablas de mi apiado Fueron tres años en mi vida, tres años y lejos de tu corazón Hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy viendo Y quítame el tormento, porque tu silencio ya me dice adiós ¿Qué cosa que tiene la vida? ¿Qué cosa tener que llorar? ¿Qué cosa que tiene la vida será? Mi camino sufrirá Pero deja que besa tus labios un solo momento Y después me voy y quítame el tormento, porque tu silencio ya me dice No tengo fueros largos del beso de tu herida ¿Cómo pensar que mentías? Si tus negros ojos no me gustan Llorando por mí y hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy viendo Y quítame el tormento, porque tu silencio ya me dice adiós ¿Qué cosa que tiene la vida? ¿Qué cosa tener que llorar? ¿Qué cosa que tiene el destino será mi camino sufrirá ¿Qué cosa tener que llorar? ¿Qué cosa tener que llorar? Y quítame el tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame el tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame el tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame el tormento, porque tu silencio ya me dice adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!